La gente que vive aislada de la realidad, bien sea por el consumo de sustancias o bien sea porque deciden vivir en una cúpula donde nadie los moleste, cuando se dan cuenta de lo que tienen alrededor, lamentablemente para ellos, es demasiado tarde. ¿Cómo es eso? Que los que salen beneficiados por la misión vivienda, Gran Misión Vivienda Venezuela, cacerolean, incluso guarimbean. Se acaba de dar cuenta Mario Silva de que la propia población que en el pasado los aplaudía, hoy no solamente los detesta, sino que si se los encuentra en la calle, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, lo que quiere es acabar con ellos. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa, Criminología y Criminalística Política, porque aquí lo que quedan son criminales. Gracias por suscribirte al canal, por activar las notificaciones, por darle me gusta a nuestro video, con eso nos ayudas más de lo que tú crees. Gracias a quienes se suscriben a nuestra cuenta en Patreon, sus aportes económicos nos ayudan a financiar todo el esfuerzo que hacemos en este canal. No lo olvides jamás, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas y te exigirán que les des las gracias. Y además de eso, te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Amigos, a la gran mayoría de las abandijas provenientes del mundo criminal, que terminan disfrazados de políticos y fingiendo que son dirigentes políticos y no capos de la criminalidad, les ocurre algo bien particular. Les ocurre que se encierran, quedan ensimismados. Sus privilegios les permiten vivir en cotos cerrados, donde nadie los moleste. Andan en camionetotas con aire acondicionado, blindadas, con escoltas que los protegen, con amanuenses que le lavan las patas, le cepillan el cabello. Les enjabonan la espalda, la baja espalda y la más profunda espalda. Y viven felices. Creen que eso que los rodea es la realidad. Son capaces de aseverar que el mundo es el que ellos viven, su burbuja. Creen de verdad que los aplausos que se escuchan serán eternos. Y sienten que su vida de privilegios le permite percibir la realidad en todo su esplendor. De eso, de eso, tienen un rollo la gran mayoría de los que han tenido el poder y se han rodeado de privilegios que les han impedido ver la realidad que vive la gente en las bases. Lo que vive la sociedad no son los privilegios de los capitotes del régimen. Los venezolanos que tienen que caerse a golpes luego de esperar horas en una parada para tomar el transporte público son distintos a estas abandijas que andan con camioneta blindada, con chofer y aire acondicionado. Estas abandijas no viven los apagones que vive la gente sometida por ellos. Estas abandijas no viven de las bolsas del CLAP. Estas abandijas se enferman y siempre tienen una clínica a disposición. Estas abandijas tienen todos sus vicios y sus diversiones. Sus prostitutas, sus francachelas, sus fiestas, sus viajes. Así son. Por eso es que no se dan cuenta de la realidad. Pero la realidad es terca y la verdad es gratis. Y por esa razón a Mario Silva le ha pasado algo que termina siendo satisfactorio. Mario Silva se ha dado cuenta de que los odian. De que no están seguros en ninguna parte. De que los cotos cerrados que hicieron creyendo que iban a tener gente alrededor que iban a servir de escudos humanos y de anillos humanos de seguridad ya no existen. Porque esos anillos humanos que tienen alrededor también los odian. Y darse cuenta de eso muchas veces tarda. Pero desde el momento en que te das cuenta hasta el momento en que ocurre lo inevitable. Pasa muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo Mario Silva. Así que escuchar los lamentos de Mario Silva a estas alturas es algo maravilloso. Uno de los objetivos de la demente esta loca de la Sayona, uno de los objetivos es que se frene el crecimiento económico. Para quienes no son venezolanos vuelvo y les repito que la Sayona es una en la cultura popular venezolana es un mito de un espanto que es una mujer que aparece y a conquistar a los hombres mujeriegos y después los mata. Y además de eso, bueno, ya ven como la llama, demente, loca, etcétera. Bueno, nada más de ver a los ojos desorbitados a este señor es suficiente para darnos cuenta del estado calamitoso en que se encuentra su salud mental. Obviamente acelerado por los por los vicios que tiene y por esa enfermedad que tiene, que también es una enfermedad, una enfermedad que se lo va a llevar en cualquier momento. Enfermedad que no lo deja vivir a él, de la vergüenza que le da tenerla. Pero en todo caso, más allá de eso, no está perfectamente claro que este tipo es un desajustado cuando dice que en Venezuela hay un despegue económico. Un despegue económico, pero luego mismo caen contradicciones y empieza entonces a decir más sandeces, porque a estas sabandijas tú lo dejas hablar y lo que vas a escuchar son sandeces. ¿Por qué yo no me puedo como una arepa allá en la Mercedes? ¿Por qué yo tengo que ir prevenido de que me pueda venir alguien agredido? Porque te odian, Mario. Porque eres una sabandija. Porque nadie te quiere. Ni te van a querer jamás. Porque el destino de los personajes como tú es el mismo destino que vivió Gaddafi. O que vivió Mussolini. El mismo. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no me puedo comer una arepa en la Mercedes? Bueno, te doy una noticia. Te doy una noticia. El 90% de la población, el 95% de la población de la ciudad de Caracas tampoco puede ir a comerse una arepa en la Mercedes. Y no porque no quieran, sino porque no tienen con qué pagarla, maldito. Por culpa de ustedes que destruyeron el país. Así que no vengas con esos golpes de pecho de que, ay, qué horror, que no me dejan ir a las Mercedes a comerme una arepa sin que me vengan a agredir. Yo no tengo por qué temer andar en un sector X de Caracas. Si tienes, si tienes que temer. Y esa confesión que haces de que te da miedo ir, es bueno que la hagas. Porque nos permite darnos cuenta de que ya lo sabes. De que tus guardaespaldas no son suficientes. De que tus escoltas no son suficientes. De que los anillos de seguridad no son suficientes. Y de que la protección que te ha brindado el régimen cubano se te va a acabar. Porque tú no eres Allende. Tú no eres Maurice Bishop. Por favor, ¿no? Si los abandonaron a ellos, a ti te abandonan más rápido. Por mucho que jales. No tengo por qué temer. De hecho, yo no le temo eso. No. Yo me apareció en las Mercedes. Sí. ¿Y cómo te ha ido? Y me he bajado a comprar cosas en las Mercedes. ¿Y con qué has pagado? ¿Cuánto ganas tú, Mario Silva? ¿De qué has vivido todo este tiempo? ¿Quién paga tu guardaespaldas? ¿Quién paga tu servicio de seguridad? Tu ropa. Tu vida. Y Dios libre. ¿Por qué? ¿Y acaso? ¿Y eso es qué es? ¿Es un país aparte? ¿Es un Estado dentro de otro Estado? ¿Cómo es eso? Que vengan unos locos que les han inyectado odio en la cabeza y vengan rapidito. No, a este hay que agarrarlo aquí. Ajá, estás en mi terreno. No, no, yo no tengo, yo estoy en terreno más de nadie. Yo estoy en Venezuela. Estoy en Caracas. Estoy en Caracas. Por lo tanto, ustedes no pueden, ustedes no pueden impunemente saltar encima a una persona que le agolpe. ¿Estás seguro? ¿O si cargas una pistola a meterle un tiro? ¿Estás seguro? ¿O si cargas un puñal a apuñalarlo? ¿Qué es eso? Eso, eso es la ira popular que se le tiene. Y eso es lo que ustedes han creado. Ah, es que ustedes creían que ustedes iban a estar permanentemente pisando a la gente y la gente no iba a reaccionar. Bueno, que no has leído la historia. Bueno, que vas a estar leyendo tú. Tú lo único que lees son las únicas líneas que tú lees, las lees con la nariz. Las líneas blancas que lees. Si hubieses leído la historia, sabrías lo que dijo Guzmán Blanco sobre Venezuela en su momento. El pueblo venezolano es un cuero seco. Lo pisas por un lado y se te levanta por el otro. O lo que le dijo Llovera Paez a su compadre Marco Pérez Jiménez. Aquel 22 de enero en la noche. Compadre, vámonos que el pescuezo nos retoña. Lo que pasa es que, bueno, cada quien vive. Las barbaridades que vive. Ahora, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este señor? Para los que no son venezolanos les explico porque creo que es necesaria hacer la explicación. Este señor, esta sabandija, es uno de los sicarios mediáticos que el chavismo ha construido para mantener el canal, la cloaca mediática del chavismo, que es venezolana de televisión, inyectando veneno en contra de todo aquel que piense distinto a el chavismo. Es el principal vocero de la infamia y de la calumnia. Su programa La Hojilla es una reproducción de lo que fue la radio Mil Colinas de Ruanda, desde donde se mandaba a un sector de la población de ese país a asesinar y a acabar con otro sector de ese país. Este señor es una sabandija, este señor es un genocida de la comunicación, un sicario de la propaganda. Este personaje que ha pasado por distintos momentos graves en su vida, una vez sus propios compañeros filtraron un audio donde el señor estaba sentado, porque hasta traidores, sentado con agentes cubanos metiendo chismes sobre el gobierno o sobre el régimen del cual él formaba parte, hablando mal de Cilia, hablando mal de Maduro, hablando mal de Dios de Adocabello, hablando mal de Tania Díaz. Quien bautizó a Tania Díaz como vampira fue Mario Silva. Tania Díaz, otra de las dirigentes del chavismo. La vampira Tania Díaz, bautizada así por Mario Silva. Este señor fue candidato a la gobernación de Carabobos, donde lo barrieron. No logró ganarle a Enrique Fernando Salafeo, porque a ellos también lo odian. Este hombre es, simple y llanamente, lleva y trae un chismoso profesional, un pajugo, un sapo, que le ha servido muy bien a los intereses de la propaganda del chavismo. Por supuesto, como es un hombre de los cubanos, porque los cubanos acostumbran a tener personajitos como este infiltrados para que le lleven chisme, los castristas, pues este señor sigue ahí y ha logrado sobrevivir. El problema es que cuando el señor dice lo que dice, lo dice a nombre de un aparato de propaganda y eso no se puede dejar de lado y ese aparato de propaganda que el señor representa de alguna manera está colapsando y nos damos cuenta que está colapsando porque la realidad los está agobiando a cada paso que dan. ¿Cuántos de los trabajadores que se tienen que calar las monsergas, estupideces, discursos y choucitos de estas abandijas que están allí con una cámara? ¿Cuántos de ellos no votaron por el mundo? ¿Cuántos de ellos no los odian también? Que son atropellados, que son insultados, que son maltratados por estos capitotes, que los tratan como unas basuras. Estos que dicen que son representantes del pueblo pero que odian a todos los trabajadores a los cuales tienen permanentemente maltratado. Porque ellos mismos lo dicen, de cómo son objetos de maltrato por parte de estas ratas. Y ustedes de verdad creen que están seguros allí dentro de ese estudio. Ustedes de verdad creen que están seguros allí. Este señor habla de que no puede ir a las Mercedes. Las Mercedes, para quienes no son venezolanos y para quienes no conocen Caracas, las Mercedes es la zona rosa, una zona comercial de Caracas que ha sido siempre zona de grandes restaurantes y de distinta, de la vía nocturna. Y es una zona cara, siempre lo ha sido. Es la zona de buena parte de los mejores restaurantes de Caracas. Y este señor se siente mal porque en esa zona donde van normalmente gente que tiene dinero, ahí no lo quieren. Bueno, pero que no te quieren allí, pero también te has dado cuenta de que en otras partes tampoco te quieren. Y la gran pregunta es, ¿para qué quieres ir tú a una zona burguesa como las Mercedes si tú eres un supuesto representante del pueblo, de lo popular? ¿Para qué quieres ir tú para allá? Ah, ¿por qué hay unas areperas allá y no las hay en las zonas que ustedes controlan? ¿Y por qué no lo han logrado después de 25 años? Buena pregunta. Ahora, yo te digo, Mario Silva, la previsión funeraria es importante, sobre todo para la gente que tiene los vicios que tú tienes. Entonces, todo venezolano que se encuentra fuera del país puede adquirir una póliza, una medida de anticipo o un plan que hasta por menos de 20 dólares al mes permita que al momento del fallecimiento de ese familiar afiliado, porque todos nos vamos a morir, vamos a morir, lo que hay es que estar vivo, Eternity se va a encargar de los gastos funerarios mientras la familia se encarga del duelo familiar. Basta de andar corriendo cuando muere un familiar para completar y pagar los gastos funerarios, que eso se va a encargar Eternity. Eternity es previsión funeraria, Eternity acortando la distancia en los momentos difíciles. Y recuerda que en el caso de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu negocio, grande, mediano o pequeño, necesitas la transformación digital que te permita tener siempre las cosas en orden, porque eso anda con un poco de papelito, con unas agendas y con unas hojas cuadriculadas, eso es el pasado. La transformación digital que te ofrece DITRA hace que puedas garantizar la transformación tecnológica necesaria para que tu negocio marche como debe marchar. Escanea el código QR que ves en pantalla y entra en la dimensión de la transformación digital para tu empresa. La transformación digital está a tu alcance con DITRA. DITRA es transformación digital transformando tus ideas de negocios en una empresa rentable y no te dejes engañar por aquellos que dicen que bueno, pero es que mira cómo están las cosas, cómo vas tú, ay, ¿por qué te vas a agarrar unas vacaciones? Si usted siente la necesidad de agarrarse unas vacaciones, agárresela, porque el tiempo es suyo y su salud mental también. Escocia es un bello destino. Hablemos de Escocia en castellano, prepara para ti tus viajes a Escocia en tu idioma para que no te pierdas ni un detalle de las maravillas de la historia de esas tierras. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y en el caso de España hay que andar con todas las de la ley, nunca lo olvides. En España con todas las de la ley. Hispanidad, abogados y asesores. El bufete número uno en materia de extranjería en España, representando tu caso de asilo, tu apelación, tu arraigo laboral, tu arraigo social o tu segunda nacionalidad. Hispanidad, abogados y asesores. El bufete número uno en materia de extranjería en España. Y recuerda que en los Estados Unidos, el que no tiene una póliza, la va a pasar muy mal. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy y mañana. Puede ser demasiado tarde, te lo dice tu asesor Gustavo. Pólizas de seguros de salud, pólizas de seguros de vida y para cualquier parte del mundo y donde quiera que te encuentres, si vayas a viajar, la póliza de seguro de viaje que te ofrece tu asesor Gustavo siempre será la mejor. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Bueno, Mario Silva ya descubrió que no lo quieren en las Mercedes, pero eso lo sabías hace tiempo. Ya él descubrió que en las zonas burguesas no lo quieren, que si lo ven, lo quieren que haya patadas. Ahora la preocupación es mayor porque ellos construyeron unas zonas exclusivas para ellos andar y, bueno, la cosa no ha salido bien. El día 29, después de la victoria popular, el día 28 de la noche, y esto ahí, nosotros tenemos que hacer una reflexión, nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda en Ciudatiuna, que es un urbanismo hecho por el comandante Hugo Chávez y avanzado en buena parte por el presidente Nicolás Maduro, caceroleando. ¿Cómo es eso? Que los que salen beneficiados por la misión vivienda, gran misión vivienda Venezuela, cacerolean. Incluso guarimbean. ¿Cómo que un beneficiado de la gran misión vivienda Venezuela va a guarimbear? ¿Y ustedes le llamarán a eso libertad? Eso no se llama libertad. Eso es vagabundería. ¿Ustedes saben? Porque nosotros tenemos una deuda. A pesar de ser el país que yo creo que más vivienda ha construido per cápita por habitante en el mundo, este país, con todas las medidas coercitivas unilaterales criminales, somos el país que más vivienda per cápita hemos construido. Y sin embargo, hay millones de personas con necesidad de vivienda y son revolucionarios y trabajan sin pedir nada y resulta que le entregamos la vivienda a nuestro enemigo. Porque son enemigos, se convierten en enemigos. En el momento en que guarimbean, en el momento en que tratan de, o sea, se abren en contra del gobierno, en el momento en que creen que el gobierno se va a tumbar, ustedes se montan en contra del gobierno. Y uno se hace la pregunta, caramba, y usted fue beneficiario de la gran misión vivienda de Venezuela. Ahora, ¿cómo es eso? Y ustedes saben lo que es la gran misión vivienda de Venezuela en este país. Porque no es solamente el hecho de que son casas a un costo baratísimo y que nosotros somos el gobierno que constitucionalmente no permitimos que ninguna vivienda sea hipotecada por ley, por ley y constitución. La vivienda principal de la familia es imposible hipotecarla. Y después de todos esos beneficios se les entregó hasta con cocina, con nevera, con la misión, ¿cómo se llama? La de, la que entrega la cocina, la vivienda. Mi casa bien equipada. Se les entrega con cama, con muebles, con todo, y encima de eso, son enemigos de la revolución. Eso no tenemos que verlo con muchísimo cuidado. Tenemos que verlo con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que es verdad. Esta enfermedad se repite. Esta enfermedad que tratan de inocular a través de las redes sociales va atacando e infecta a nuestro pueblo de vez en cuando. Cada vez, así como cíclico, ¿saben? Y eso no puede seguir pasando. ¡Guau! Nosotros tenemos que empezar a controlar. ¡Ah! Controlar. Mucho se habla aquí de dictadura. ¿Dictadura? Dictadura y tú te metes en Ciudatiuna o te metes en un urbanismo de la gran visión vivienda de Venezuela y ya están atacando al presidente y están atacando a la revolución y prácticamente un chavista allí se encuentra como cucaracha en baile de gallina, o sea, esperando una agresión. ¿Cómo es eso? Y a los que le entregaron carro, Chery. ¡Ay, Mario Silva! Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Debo decirle a quienes no lo saben que este sujeto al hacer esa declaración no está hablando ya como un vocero más que es libre de decir lo que quiera porque este señor ostenta ya un cargo de diputado. Fraudulentamente obtenido, pero lo ostenta. Lo que quiere decir que ya el señor es en efecto representante de un régimen y lo que está diciendo constituye delitos de lesa humanidad porque el señor está confesando que el régimen chavista considera enemigo, por eso que le digo, la radio Mil Colinas de Ruanda se quedó corta, considera enemigo a todo aquel que expresa su descontento con el régimen. Imagínese usted el peligro. ¡Ay, cómo se desespera Mario Silva por una cacerola! Un acto de terrorismo, toca una cacerola. Un acto de terrorismo, protestar en la calle. Eso es un acto de terrorismo para el señor. Además de eso, el señor confiesa lo que hay es que escucharlo. No lo vamos a escuchar, pero el señor confiesa que ellos quieren comprar el favor de la gente a través de la entrega de viviendas y a través de la entrega de electrodomésticos en una misión llamada Misión Mi Casa Bien Equipada que ni siquiera él sabía el nombre porque él no es beneficiario por eso. Porque él es uno de los privilegiados de la revolución. Entonces, cuando tú te das cuenta de que estos tipos, en efecto, hablan de los pobres mientras los siguen empobreciendo, en el nombre de los pobres, empobrecen más a la gente. Cuando te das cuenta de esta situación, notas también lo aislados que están de la realidad. Hay que un chavista se siente como cucaracha en baile de gallina. ¿Qué nos está diciendo? Que ustedes, que les dieron residencia dentro de Ciudad Tiuna. Ese urbanismo, para quienes no lo saben, del cual él está hablando, esto es interesantísimo. Ese urbanismo que se llama Ciudad Tiuna lo hicieron dentro de una instalación militar donde se encuentra el Ministerio de la Defensa y donde se encuentran las comandancias de las Fuerzas Armadas que se llama Fuerte Tiuna. En un fuerte militar adentro construyeron un urbanismo para que eso sirviera de círculo de seguridad y de escudo humano a los militares y a los capitotes del chavismo que tienen sus residencias allá adentro. El propio Nicolás Maduro tiene allí en lo que era la residencia del comandante del ejército su búnker personal con una calle que sale hasta Cumbre de Curumo donde está en la casa de los sobrinos delincuentes de Silvia Flores. Usted lo sabe tú a Caracas. Entonces ellos se metieron allí y ¿qué les pasó? Que metieron a esa gente allí creyendo que las estaban comprando con un apartamento mal construido y con unos electrométicos chinos que les duraron lo que dura un peo en un chinchorro y ¿qué termina ocurriendo? Que la gente se arrecha y sale a cacerolear lo más que puede hacer y ellos se dan cuenta que están rodeados de gente que no los quiere. Ah, es que ahora te vas a dar cuenta. Bueno, muy bien que te des cuenta, Mario Silva no te quieren en el este de Caracas ni te quieren en el oeste de Caracas y los que están caceroleando los que están caceroleando si ustedes los siguen pisando van a ser los que van a agarrar algún día no muy lejano y se van a encargar de hacer una réplica contigo de Gaddafi una réplica contigo con Nicolás con Diosdado con Silvia y con todas esas bandijas van a ser unas réplicas de Mussolini y los van a mandar a visitar a Chávez ¿y dónde está Chávez Mario Silva? Tú que dices que Chávez vive Chávez no vive ¿dónde está Chávez? Allá te van a mandar tus propios vecinos tú Chávez Te lo repite Lara Faría Chávez se murió y no vuelve No te deprimas Sienta alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Te lo repite Lara Faría Chávez está en el infierno No te deprimas No te deprimas